Amado al señor alcalde de la Conferradía Dulce Nombre de Jesús, aquí la compañía de mi familia Chávez Hernández, o sea la piratenía del Rosario, le venimos a hacer una invitación con su amable Conferradía para que podamos esta noche disfrutar unos juegos sencillitos, medios juegos artificiales, para brindarle, es todo mi corazón que le brito al Dulce Nombre de Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!